Mujer de Luis Armando Abril del Río Mujer, comete errante que en la noche mis ojos se escrutan en el cielo. Mujer, cántaro repleto de cristal que se escapa de mi eterna sed. Mujer, tibio recuerdo que galopa en el laberinto de mi mente. Mujer, hermosa serenata amanecida que apenas se acerca como un eco. Mujer, aroma de besos y campos que el viento quiere disipar. Mujer, trigo maduro que la ciega lucha por separar de la tierra. Mujer, naciente estrella que apenas me mira desde lejos. Mujer, mundo de sueños tiernos que la vigilia no puede arrancar. Mujer, poema incierto que lucha por vencer mi pluma. Ven a mí. Desde la Rioja Argentina, Ana Úlesla, para Noche de Letras.